Y no se les olvide que así puede los chirimoyos oiga Y claro que se puede Y vámonos a la encaminada en mi lindo tiña pato bicho acá Y nos vamos a mezclar Y pura parcela mi copa Y puro mushe ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Qué loco! ¡No lo sabes! ¡Ven mi tupo Federico Figueroa! ¡Y su rancho La Caldearia! ¡Y nos vamos con los turcos! ¡Hasta pues contigo Puebla! ¡Y nos vamos compas de la raza pachanguera! ¡Los estelarios de la banda! ¡Locos por la banda! ¡Y ya se la saben compas! ¡Una banda compas! ¡Y a los campesinos! ¡Uno! 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 ¡Uno!